El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Estas jornadas electorales, en este caso hoy una jornada, no sé si atípica Arturo por lo que representa Puebla, pero una jornada donde hace apenas un año estábamos eligiendo cambios en el Congreso, cambios en el Senado, Presidente de la República, varias gubernaturas y hoy nuevamente en elecciones. Arturo, buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Sí, en efecto, se trata de elecciones locales. Evidentemente, el año pasado era la elección federal. Lo importante a reconsiderar en términos generales tiene que ver con lo que puede significar el resultado electoral en diferentes estados el día de hoy, no solamente para cada estado, sino para la situación política actual en el país. Ya tú entrevistaste, mi querido Jaime, a los integrantes de diferentes órganos electorales en el país. Se antoja que la situación va muy bien, las elecciones están organizadas correctamente, los órganos locales hicieron su trabajo, el INE hizo el suyo, particularmente en Puebla, en donde toda la elección está totalmente controlada por el INE. Y creo que es importante hacer algunos comentarios. Número uno, sabemos, por las encuestas así nos dicen, que Morena puede tener posibilidades de ganar las gubernaturas que son dos, Puebla y Baja California. Muy bien, lo que va a ser importante es con qué poder, con qué fuerza es que ganan esas gubernaturas Morena. Si existe todavía una oposición fuerte capaz de competir en estos estados o si en efecto puede pasar lo que el año pasado en donde Morena arrasó completamente. Ese es un primer punto de observación. Segundo, es importante ver que se trata de elecciones distintas en cada estado. Si bien Puebla solamente es gobernador, también hay cinco municipios y en Durango y en Aguascalientes se trata de elegir presidencias municipales. ¿Por qué es importante esta distinción? Porque elegir presidentes municipales es muy distinto a elegir congresos locales o elegir gobernador. Entonces es muy posible que haya en cada uno de estos estados, dependiendo de lo que se esté eligiendo, diferente presencia de la oposición. En Durango son 39 municipios, en Aguascalientes son 11 municipios y vamos a ver cuál es la verdadera fuerza tanto de Morena como de la oposición a Morena, del PAN en uno de los casos del PRI mismo, su capacidad para poder mantener su fuerza y su presencia en los estados de lo que ocurre en Durango y Aguascalientes. Ahora, en Quintana Roo y en Tamaulipas lo que se va a elegir es el Congreso local. En Quintana Roo son 25 diputados y en Tamaulipas son 36 diputados, ya sumados representación proporcional más mayoría relativa. Otra vez, ahí la elección es por distrito y en cada distrito veremos si en efecto hay una fuerza arrolladora de un partido o si en efecto hay una mayor competitividad por parte de la oposición. Creo que además de todo esto, lo importante va a ser que las elecciones sigan siendo el vehículo claro, transparente, organizado para elegir a los gobernantes. Por lo que toca al presidente de la República, me parece que fue prudente en su participación no visitar los estados con elecciones, no hacer declaraciones excesivas. Creo que en ese sentido el presidente sí mantiene esa neutralidad que se requiere para las elecciones. Morena, por su parte, en efecto hace la campaña que tiene que hacer para tratar de ganar todas estas elecciones y es lo que comentaba yo ahorita. Hay que ver que tanta fuerza tiene la oposición. Arturo, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, ¿qué significa que para esta jornada electoral los delitos electorales sean graves, sean tipificados como graves y ameriten prisión preventiva oficiosa? Bueno, es muy importante este comentario, era el siguiente punto que yo quería hacer. A ver, lo que había venido ocurriendo anteriormente es que en efecto es delitos electorales como, por ejemplo, la compra y la colección del voto o, por ejemplo, el robo de urnas o, por ejemplo, interrumpir una elección o todo lo que tenga que ver con lo que son delitos que persigue directamente la FEPADE. Bueno, pues han estado presentes en elecciones anteriores, han sido más o menos atendidos, pero la FEPADE carecía de una fuerza importante para tratar de contrarrestar estos efectos. El hecho de que hoy todos los actos que tengan que ver con delitos electorales sean delitos graves, pues se intimida mucho su realización. O sea, el que se robe una urna o el que haga una cuestión el día de hoy sabe que puede inmediatamente estar en la cárcel el mismo día de hoy. Ya se averiguará. Pero ese tipo de cuestiones son las que pueden ayudar a resolver un poco ese tipo de problemas, sobre todo la compra y la coacción del voto. Vamos a ver también si la FEPADE encuentra los mecanismos de aprobar este tipo de casos, que es finalmente lo que importa, probar que hubo este tipo de situaciones para que los tribunales puedan resolver sobre la validez de las elecciones. Arturo, ¿y no se abre una puerta para el abuso? ¿En qué sentido? En que, bueno, si alguien, no sé, no sé, es que alguien no esté cometiendo un delito electoral, pero sus enemigos políticos o, bueno, sus adversarios, no enemigos, adversarios políticos, le digan que sí y lo lleven y se convierta esto en un toma y daca, que termine alguien en la prisión que no cometió un delito. Eso es absolutamente posible y sobre todo porque en una elección lo que justamente se está debatiendo es la habilidad y la fuerza política de los diferentes actores y muy fácilmente un actor puede demandar a otro de estar cometiendo un acto, como ha pasado siempre, siempre se acusan de que el otro ya trabajó con el delito de campaña, que el otro ya hizo este tipo de declaraciones. O ya hicieron propaganda o... Exactamente, pero no todo ese tipo de situaciones son delitos electorales. Por ejemplo, hacer propaganda ilegal no es un delito electoral. Robarte una urna, sí. Impedir la votación, sí. Compre y coaccione el voto, sí. Entonces, los ataques entre los partidos también tendrán que tener sus propias diferencias. Entonces, robar el, rebasar el tope de gastos de campaña no es un delito electoral. Es una cuestión administrativa que tiene que ser sancionada ciertamente por el INE, pero sus efectos vendrán después de la elección. Entonces, sí hay un espacio de abuso posible en el término de que alguien puede acusar a otro partido de cosas que no ocurrieron, pero creo que ahí, si la FEPADE se comporta como se comportaba en las elecciones anteriores, si está presente en los estados y están sus delegados listos observando, pues podría haber menos posibilidad de que se abuse en ese sentido. Pero en todo caso, bueno, pues también está a prueba la fuerza de la FEPADE y de las mismas autoridades electorales para ver si pueden ser eficientes también en esta tarea de impedir que se cometan delitos electorales. Arturo, por último, lo he preguntado, y se lo he preguntado a los presidentes, consejeros de los institutos electorales locales, el abstencionismo, pues esta nube que está encima de esta jornada electoral y contra lo que se tendría que luchar el día de hoy, ¿no? En efecto, ese es el otro tema importante. A ver, obviamente sí podemos esperar que en Baja California y en Puebla, donde se elige gobernador, la población salga a votar y que haya una participación más o menos importante, porque se está eligiendo el gobernador. Pero debemos reconocer que en las elecciones locales, cuando no hay una elección federal, cuando no se trata de una elección presidencial, la participación siempre es muy baja. De hecho, Baja California es el estado que tradicionalmente tiene menor participación electoral. Entonces, no nos sorprenda que haya poca participación electoral. Y lo que realmente nos debería entusiasmar sería que, a pesar de esta tradición de que en las locales participan menos, haya mayor participación que en elecciones anteriores. Eso lo vamos a ver hoy en la noche. Tendremos el PREP, obviamente, en Baja California y en Puebla, el conteo rápido que nos dirá quién ganó la gubernatura y empezará ese tipo de análisis. Yo espero que la población salga a votar. De hecho, hay que invitar a todos los ciudadanos... Uy, se nos fue la llamada con Arturo Sánchez, el decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Pero bueno, siempre es un privilegio poder platicar con Arturo. Ya nos vamos a ir a corte comercial. Dijo ya prácticamente lo esencial. Escuchamos lo más importante con Arturo. Se nos fue la llamada, pero tenemos que hacer una pausa comercial. Pero si siempre es un privilegio platicar con Arturo de por sí cada ocho días en este espacio, a su hora, a las 8.15, cuando hay una jornada electoral es más gratificante todavía platicar con Arturo porque nos ayuda a comprender, nos pone temas sobre la mesa y tiene esa visión de un conocedor, de alguien que se ha especializado en ámbitos electorales durante los últimos años de su vida. Y si hay una autoridad de conocimiento para hablar sobre lo que sucede en una jornada electoral, ese es Arturo Sánchez Gutiérrez que por fortuna lo tenemos con nosotros cada ocho días. Vamos a pausa. Son las 8.27 minutos. Ya volvemos. Estamos en vivo aquí en Grupo Fórmula.